Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues hoy día voy a revisar mi pestaña de comunidad, ya que todavía tengo videos por reaccionar, así que vamos a ello. Comunidad. Buscamos la publicación, que es esta. Le damos a ordenar por más recientes, a los comentarios. Y buscamos. A ver, ¿a quién le toca? Ah, le toca a el Juan el Diego, o sea, tiene dos nombres, o son sus dos nombres principales, Juan Diego, pero ahí le ha puesto el Juan el Diego. Me daría mucha gracia que se llamara así, ¿no? O sea, que en sus dos nombres salga el Juan el Diego. Digo nomás, ¿eh? Hola Luis, coma, reacciona a este video de ZeldionDB sobre la piratería en Dragon Ball. Me envié el link, y bueno, yo le dije, lo tendré en cuenta, carita feliz. Así que bueno, vamos a entrar al link del video a ver qué nos encontramos. Y bien, aquí estamos en el video que se llama, la piratería en Dragon Ball. Está subido por ZeldionDB que tiene más de 91.700 suscriptores. Como ya dije, Zeldion va a llegar a los 100.000 suscriptores. A ver, el video tiene más de 91.000 vistas y más de 8.000 likes. Así que bueno, vamos a darle. Ah, estoy viendo que tiene aquí fondo de Mario Kart, ¿eh? Este es un video semiserio de opinión con algunos toques. Ah, no. Es como un Mario Kart 64, pero estilo Dragon Ball. ¿Ok? Con personaje Dragon Ball. Aquí creo que también está el Maestro Roche. Es de objetividad que he intentado darle. Y a mi parecer, podría aclarar bastantes cosas sobre la piratería que se realiza con Dragon Ball de manera muy habitual en internet. Y antes de empezar, debo decir que si tú eres de esos cuya opinión... No sé si este juego de Dragon Ball versión carritos estará para descargar, porque de repente me animo a jugarlo, quién sabe. Como lo jugué Mario Kart 64 en su día y lo tengo subido en mi canal. Lo pueden buscar, ¿eh? ...sobre la piratería. Es algo así como... La piratería está mal. Y punto. No hay más que hablar. Es un crimen. Es un delito. Hay que consumir las cosas de forma exclusivamente legal. Que no. Hemos pirateado. O sea, nosotros también hemos consumido productos piratas. ¿Ok? Así que... Hablando así, de que la piratería está mal cuando tú mismo consumes productos pirateados, pues... Que me da igual. Cualquier piratería es perjudicial. Está mal. Y se acabó. Uff. Me temo que este vídeo no será muy compatible contigo. Ya que en mi más sincera opinión, hay casos donde no solo justifico la piratería, sino que además la defiendo. Ya que concretamente con el anime de Dragon Ball, hay tantas formas de verlo, siendo las mejores de ellas de forma ilegal, que simplemente... Sí. ...no puedo estar de acuerdo con esas afirmaciones. Pero antes de meternos en el asunto de si realmente la piratería perjudica a Dragon Ball, debemos hablar sobre la piratería en sí. ¿Es mala la piratería? La respuesta es... Bueno, digamos que la piratería es muchísimo... Depende. Muchísimo menos perjudicial de lo que llevan toda la vida intentando hacernos creer. Y es que antes de meternos en materia, quiero dedicar unos momentos a... Yo digo que hay partes buenas de la piratería y hay partes malas de la piratería. ...hablar sobre este estudio que se realizó sobre la piratería hace unos años. Es el estudio más importante. A ver, la piratería no afecta a las ventas legales, claro, según la Comisión Europea. Un estudio no publicado de la Comisión Europea concluye que la piratería no tiene un efecto negativo real sobre las ventas legales. En la última década, en relación a la piratería, el cual servirá como base de todo lo que voy a explicar en este vídeo. La piratería no daña las ventas, según un estudio de la Unión Europea. Hace un par de años, la Unión... En 2014, la Unión Europea encargó un ambicioso estudio para determinar de una vez por todas cómo afecta la piratería de música, películas, libros o videojuegos, a la venta de estos productos. El estudio, el más completo y exhaustivo, escrito hasta la fecha, nunca se publicó. Y ahora sabemos por qué. La Unión Europea encargó un estudio a una empresa para que investigase el efecto de la piratería en las ventas de películas, libros, videojuegos, etc. El estudio más completo y exhaustivo sobre este tema hasta la fecha. Al cabo de un tiempo, esta empresa terminó el estudio. Y como los resultados no gustaron a la Unión Europea, lo ocultaron y no lo hicieron público. Pero ellos sí saben lo que fue el estudio. O sea, ellos sí lo saben. La cosa es que no lo hicieron para todo público. Si el caso ha salido a la luz, ha sido gracias a la iniciativa de Julia Reda, parlamentaria europea y representante del partido pirata alemán en la Cámara de Bruselas. Interesante. Entonces, gracias a que Julia Reda lo mostró para todos, tenemos que agradecerle. Reda realizó una petición formal basada en el acta de la libertad de información FOI después de un cruce de correos electrónicos, en los que la Comisión Europea no se mostraba nada, proclive a cooperar. Ok, se rusaban a cooperar. El documento por fin ha salido a la luz. La comisión encargada del caso lo ha publicado inmediatamente, alegando que estaba a punto de hacerlo. Que eso es mentira. Solamente lo publicaron porque ya no tenían nada que esconder ya. Y porque también estaban presionados. Y que su publicación no tiene nada que ver con la petición de la parlamentaria alemana. Que es lo que sí tiene que ver. Ok. Pero dicho estudio por fin ha salido a la luz. Gracias a Julia Reda, una parlamentaria europea. Lo gracioso es que la Comisión Europea pagó 360.000 euros para hacer este completísimo estudio sobre la piratería. ¿En serio? Y cuando los resultados no les gustaron, pues decidieron no hacerlo público. Como veis, dinero bien invertido. Costó tanto dinero debido a la gran investigación que hicieron, ya que realizaron encuestas a más de 30.000 personas en Alemania, Francia, Polonia, España, Suecia y Reino Unido. Y las conclusiones que sacaron son una sonora bofetada a las políticas de mano dura a favor del copyright. Os dejaré el link a este estudio en la descripción, por si... Tal vez después del video me anime a leer lo que ha dejado en la descripción. ¿Ok? Si queréis leerlo en profundidad. Pero en resumen, los resultados que obtuvieron fueron que la piratería no disminuye la venta de sus respectivos productos. Siendo la única excepción los estrenos en los cines, ya que ahí la piratería sí tiene un impacto directo al poder descargarte la película en casa y así no pagar la entrada de cine. Y el... Sí, ok, sí. Y eso es lo que hacen muchas personas también, ¿eh? Motivo de esto... Pero eso también lo hacen para... Para ver si la película es buena, ¿no? Porque si realmente la película es buena, no hace falta de que la veas en la casa. Si no es que la ves directamente en el cine. Pero mayormente ya en las películas actuales, pues, muchas películas son malas. Y es por eso que la gente opta por verlo en casa, para dar su opinión sobre ella. ¿Ok? Eso es lo malo. Por el elevado precio de ver una película en el cine. En el estudio ya explican esto a detalle. Concretamente en los videojuegos, la piratería tiene incluso efectos positivos. Ya que la gente que piratea algunos juegos, desde el principio no tenía intención de comprarlos. Por lo tanto, la empresa no pierde nada. Ya que esa venta la tenían perdida, desde el principio. Por lo que se quedan igual. Mientras que quienes se han descargado el juego ilegalmente, tienden a comprar el juego si éste les gusta. Con la intención... Claro. ...de apoyar a la empresa. Venta la cual no se habría producido si no hubieran probado antes la versión pirata. Vais a... Exacto. Obviamente la gente va a querer probarlo así de manera ilegal para poder ver película, videojuego, serie que sea bueno. Y si es muy bueno y si le gusta, pues obviamente va a querer comprarlo de manera legal. O sea, lo que hace la gente es primero probar si la película es buena o este de manera ilegal. Es como una prueba que es para ellos. Y ya lo oficial, pues, es lo que tú compras, obviamente, de manera legal. Es que este estudio, que hace que se caigan tantas caretas, no solo fue ocultado por la Unión Europea, sino que además hicieron un informe diferente hablando de cómo la piratería hacía perder ventas al cine. Justamente el único punto donde la piratería sí afectaba a las ventas. Es que no son listos ni nada. Todo esto es un verdadero escándalo. Y además desmonta las declaraciones y justificaciones que llevan dándonos sobre la piratería durante décadas. Y doy fe de que todo esto es real. Hay muchísimos juegos que he comprado después de haberme los pasado. Porque me gustaron tanto que sentía que debía comprarlos a modo de agradecimiento y... Claro, muy bien, ¿eh? ...como apoyo a la empresa por un trabajo tan bien hecho. Y con mangas, también me pasa lo mismo. Todos estos mangas que me estoy comprando, yo ya los leí completos en internet hace años. Y he decidido comprarlos, no solo para tener en físico estos mangas... Muy bien explicado de Selion, ¿eh? Y muy bien dicho su punto de vista sobre la piratería, ¿eh? ...mangas que me encantan. Sino también para apoyar a la empresa que los trae a España y al mangaka, por supuesto. Conclusión, la piratería tiene más efectos positivos que negativos sobre los productos de ocio. Si a alguien le gusta mucho un libro, juego, manga o lo que sea, se lo va a comprar. Y si no lo compra, pues es una venta que la empresa ya tenía perdida. Porque nunca hubo intención de compra. Ahora, tras haber entendido esto, quiero comentar los productos de Dragon Ball que yo puedo conseguir en España de forma legal. El manga de Dragon Ball en España es un desastre. Ya hice un vídeo donde explico muy alegremente cómo Planeta Comic lo ha estado destrozando desde hace tiempo. Os recomiendo muchísimo verlo. Pero es que además he ido descubriendo aún más problemas. Que no hacen más que aumentar mi risa barra indignación sobre este asunto. Como aquí Trunks llamando papá a Goku. O como cuando el anciano Kaioshin le da a Goku los pendientes Potara. Goku se pone uno en la izquierda y le dicen que Gohan debe colocarse el otro también en la izquierda. Cuando en la traducción que tenían antes decía derecha claramente. Y en otras traducciones hechas por fans también. Es que esto no tiene excusa. En la nueva traducción se inventaron la basura de Bejeroth con la excusa de que Kakarot y Vegeta debían poder combinarse. Para que fuera coherente y tal. Pues que alguien me explique. Porque cuando Kale y Kaulifla se fusionan escriben Kefla en lugar de Kafla. Que sería lo lógico para cualquier ser humano. Mucho decir que a este lo llaman Bejeroth para ser coherentes con las letras. Pero con Kefla va. Hay que le den a la coherencia. Pero que cojones. En el tomo 34 llaman Milk a Chichi. Por no mencionar el tremendo downgrade que han sufrido los textos. Por cierto mirad la montaña rusa de números que tenemos al completar el manga color. Es maravilloso. Todo esto lo que hace es que esté aún más disconforme con lo que están vendiendo. Repito. Vendiendo. O sea tú. Claro y con eso no te va a dar ganas de comprarlo. Pagando dinero por un producto que no da la talla. Porque literalmente cualquier versión de internet traducida por fans es más correcta. Abro un pequeño paréntesis para mencionar que yo me estoy comprando muchos mangas. Como Akameka Kill, One Punch Man, Shingeki no Kyojin y varios más. Y ninguno de ellos tiene tantos problemas o cagadas. Todos están muy bien. No sé por qué, pero únicamente con Dragon Ball la cagan a cada decisión que toman. ¿Sabéis cómo podéis ver el manga de Dragon Ball del modo más correcto posible y con la mejor traducción posible? Pues a día de hoy solo existen tres formas. Descargando de internet la traducción del 2006 de Planeta Comic. Que se puede encontrar fácilmente. Lo cual obviamente es ilegal. Claro. Cargar una versión traducida correctamente por fans. Lo cual es ilegal también. Exacto. O emprender la odisea de hacerte con los 34 tomos de segunda mano que tengan la traducción de Jenny Vigas. La cual está descatalogada en tiendas. Esta sería la única forma legal. ¿Esto os parece normal? Porque es exactamente lo que está pasando y la situación que tenemos... Hay más gente que va a escoger las dos primeras opciones. En serio, ¿eh? Actualmente. Y respecto al anime... Uy. Aquí sí que voy a parecer un hater. A ver cómo lo explico. Para mí, todo el anime de Dragon Ball en formato físico que venden en España simplemente no está a la altura. Les encuentro demasiados problemas. Y no solo porque tienen una calidad de audio que para algunos deja mucho que desear. O que la calidad de imagen no sea tan buena como debería. Es simplemente que lo que contienen estas cajas es algo por lo que yo no pagaría ni con una rebaja del 60%. Voy a ser de... ¡Hala, miércoles! ¿Tan mal está? Miren, yo sé que he reaccionado a los problemas del manga en España. ¿Ok? De Dragon Ball. Y también he reaccionado al de Argentina. Pero no pensaba que tenía mucho más problemas de lo que había pensado. Aunque obviamente en su video de explicando los problemas que tiene España con el manga de Dragon Ball. Dragon Ball pues eran muchísimos. Demasiado directo. En España te compras el anime de Dragon Ball y te viene en cuatro doblajes a la vez. Castellano, Catalán, Gallego, Euskera y quizá el Valenciano si se acuerdan de él. Tantos doblajes y no hay ni uno solo que no se cague en el guión original. El... ¡Ah! Bueno. Talán se podría decir que es el menos malo y el más sobrevalorado también. Yo crecí con este doblaje, pero sinceramente a estas alturas de la vida no estoy muy conforme con ver Dragon Ball y ser testigo de como dicen Super Guerrero, Corpetit, Guerrero del Espacio, Begeku, etc. Entre otras miles de cagadas, nombres y términos erróneos que comparten con el castellano. El simple hecho de que te pongan tantos doblajes juntos y todos ellos fallidos es para mí, repito, para mí razón más que suficiente para no comprar esto. Lo único... Exacto. Lo único que haría que quisiera comprarme Dragon Ball en físico sería que además de todos estos doblajes añadieran también el doblaje latino. Porque qué menos, qué menos que de entre todos los doblajes que incluyen estas ediciones tener al menos uno que no se cague en el guión original. ¿De verdad esto es pedir demasiado? Si me gasto. Bueno, pero hay que admitir que en latino, en el anime de Dragon Ball, pues ya sabemos que comenzó muy mal, ¿ok? Pero después, a mitad de Dragon Ball y después en Dragon Ball Z, pues mejoró y es el mejor doblaje que hay, que respeta mucho el guión original. Pero sabemos que el latino empezó muy muy mal, siendo uno de los peores doblajes. 200 de euros en todo esto, me gustaría que como mínimo haya un doblaje que respete lo que dicen en japonés y no se inventen las cosas. Yo creo que no estoy pidiendo nada descabellado. SelectaVision hace el esfuerzo, porque yo imagino que esto debe ser un gran esfuerzo, de recopilar los varios doblajes con los que la gente en España creció. Sí, pero obviamente no van a incluir el latino porque el latino no es de España. Pero esto sí. Y obviamente el japonés va a estar incluido sí o sí porque es el audio original. Lo que pasa es que todas estas son traducciones horrendas, siendo el catalán la menos mala, como dije antes. Pero vamos, que todos, sin excepción, se cagan en el guión japonés. Y es que a ver, nada podía salir bien si se basaban en no sé cuántos guiones en lugar del original. Es que estos doblajes estaban fallidos desde el segundo uno. Y ese es mi principal problema. SelectaVision no te vende un producto de calidad, te vende un producto nostálgico. Aunque hay que recordar que el doblaje de España en Dragon Ball en el anime empezó bien, pero después fue convirtiéndose en uno de los peores. En serio, ¿eh? Con los superguerreros y luces infinitas que tanta nostalgia causan. Y lo siento, pero yo prefiero comprar calidad antes que nostalgia. Y es que yo ya lo he asimilado. Probablemente nunca voy a tener el anime de Dragon Ball en físico. Lo que venden en España no me interesa, no me gusta lo que ofrece. Mucho corpetit, mucho superguerrero, pero nada de respetar el guión original. Y como sé que nunca voy a comprarlo, pues yo me descargo la serie completa por internet. Y además con ciertas mejoras que a mi parecer merecen mucho más la pena que lo que se puede encontrar uno en las tiendas. No me resulta difícil encontrar Dragon Ball para descargar con más de 5 doblajes al mismo tiempo y con subtítulos a varios idiomas. De manera ilegal, ¿ok? Que es de manera pirata. Una calidad de imagen inalcanzable para lo que venden en las tiendas. Y es posible que alguno diga... Si tanto te molestan los cupredoblajes de Dragon Ball Z, puedes elegir verlos en japonés con subtítulos que los Blu-rays de Selecta tienen esa opción. Y mi respuesta es que no. No voy a ver Dragon Ball Z en japonés. Pudiendo ver Dragon Ball Kai en japonés, que es una versión infinitamente superior. Cualquiera que haya visto Z y Kai en japonés sabrá que Kai tiene un doblaje muy superior. Con errores de guión corregidos, mejor calidad de audio, interpretaciones mucho mejores, errores... Si, pero tiene algunas cositas que realmente no me gustan. Como por ejemplo algunas canciones del Kai, que no son tan buenas. Y de Z sí, pero algunas de Kai son muy muy buenas, ¿eh? ¿Ok? Pero poniéndolo todo en una balanza, Kai es mejor que Z. Hay que admitirlo eso. ...corregidos, etc. Pero adivinad qué. Es imposible ver Dragon Ball Kai en japonés con subtítulos en español de forma legal. Es que tócate los cojones. Quiero recalcar que esto es mi opinión y mi visión de las cosas. Habrá gente a la que le parecerá perfecto lo que venden. O habrá gente que simplemente lo compre por puro coleccionismo. Para tener la serie bien bonita en la estantería y ya está. Lo cual me parece fantástico, muy respetable. Y vamos, es que estáis totalmente abrazados por mí. ¿Recordáis que antes he dicho que ojalá incluyeran el doblaje latino en los Blu-rays de Selecta? Bien pos... Que no creo que lo incluyan. Pero bueno, sabemos que España puede hacer lo que quiera. Pero recordemos que el audio latino, el doblaje latino no es de España. ¿Ok? Es para Latinoamérica nada más. Pues esto es gracioso. Porque resulta que ni siquiera se puede ver Dragon Ball en latino de forma legal. O sea, ni siquiera se vende. En algunas ocasiones se empezó a vender en formato físico. Pero tenían pésima calidad de imagen y audio. Y nunca se completaban esas colecciones. Así que... O sea que también para el doblaje latino tienes que descargártelo de manera ilegal. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Sí, los que queráis ver Dragon Ball en latino os jodéis. No podéis verlo. Es ilegal. ¿No os parece simplemente maravilloso? Y no puedo evitar... Obviamente eso de maravilloso es sarcasmo porque realmente no es maravilloso. O sea, mejor dicho, te están abriendo las puertas para que tú mismo te descargues de manera ilegal. Y de ahí la gente se va a quejar. Ay, sí, es que la piratería está mal. Y prefiero hacerlo de manera legal cuando es casi imposible obtener el producto de manera legal. Es que es increíble. Mencionar de nuevo Dragon Ball Kai. En algunos países ofrecen la mierda de Dragon Ball Z Kai, que yo no recomiendo para nada. Pero si... No. Yo tampoco. Si yo quiero ver Dragon Ball Kai con subtítulos en español, con su música original y con los actores originales, no puedo. Me es absolutamente imposible ver esto de manera legal. No existe tal opción. Así que, ¿qué hago? ¿Me jodo y me quedo sin ver Dragon Ball Kai por el resto de mi vida? ¡Y una mierda! Gracias a Dios que hay fans que nos dan Dragon Ball de todas las formas posibles, para que lo veamos como nos dé la gana. ¿Pero sabéis qué es lo que a mí me parece más indignante de todo este asunto? En el preciso momento en el que descargando un producto por internet, este tiene mucha más calidad que lo que venden de forma legal. En ese preciso momento, para mí la piratería está totalmente justificada. Porque me parece una verdadera vergüenza que unos fans hagan un trabajo muy superior a las empresas y además de forma gratuita. ¡Me parece lamentable! Y por supuesto, los fans de Dragon Ball que se dedican a eso, tienen mi más profunda admiración. Véase por ejemplo el manga de Dragon Ball Super. Lo puedes encontrar con una traducción inmejorable hecha por fans, mientras que lo que venden en las tiendas es inferior en todos los aspectos. También siento la necesidad de mencionar Dragon Ball Kai Ultimate, que es la serie... Ah, es su... su aporte a la comunidad de Seldion, ¿vale? ...100% canónica, contando la historia de Dragon Ball sin relleno... Es el proyecto de Seldion. Y que ojalá que salga la 2.0. ...de principio a fin. Esta serie ni siquiera es oficial, por lo que no... No, obviamente es de él. Es como un fan de Dragon Ball haciendo este proyecto. No existe modo alguno de verla de forma legal. La traducción del juego Dragon Ball Z Kakarot deja muchísimo que desear. Menos mal que un fan ha hecho un mod corrigiendo esa traducción, mejorando así la experiencia de juego. Pero claro, no se puede... Es ilegal también. ...usar esta traducción mejor... Aunque vamos a decir en vez de ilegal, de manera pirata, ¿ok? Porque trata de la piratería, que es lo mismo. ...de ninguna forma legal. Unos fans cogieron el Budokai Tenkaichi 3 y lo mejoraron poniendo las voces en latino y la música del anime. Lo cual tampoco está... Que también es pirata. ...disponible legalmente. Siendo esta una experiencia millones de veces mejor que jugar al Budokai Tenkaichi 3 normal y corriente. Pero por supuesto, esto es imposible jugarlo legalmente. Al igual que el Tenkaichi 4. También está disponible todo Dragon Ball Z en 4K de forma ilegal. Fujiwara no fansub cogió Dragon Ball Kai sub español y lo mejoró enormemente. Siendo esta la mejor forma de ver Dragon Ball Kai. También ilegal. Etcétera, etcétera. No hace falta seguir explicando. El punto ya se ha entendido perfectamente. Espero... Exacto. ...haberos ayudado a disipar algunas dudas sobre el tema de la piratería. Y quién sabe, quizá hasta he limpiado la conciencia de alguno. Repito que la mayor parte de este vídeo se basa en... Y que también nos ha dado alguna información extra sobre la piratería. Y sobre lo que nosotros pensamos de la piratería. Mi opinión y mi visión de las cosas. Quizá alguno de vosotros tiene otra visión completamente diferente. Claro, es normal, es respetable. En definitiva, la piratería en Dragon Ball. ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, está más o menos. Depende. Ok, como ya lo dije antes. Haced lo que queráis. Y como siempre, agradezco titánicamente a los miembros de YouTube y Patreon. Cuya generosidad no conoce límites. Esta canción, es de que esta canción es muy relax, ¿eh? No es como las canciones que ponía. ...a los miembros de YouTube y Patreon. Cuya generosidad no conoce límites. Y bueno, ya está. Qué genial. Me ha gustado este video, ¿eh? Y sobre la piratería, pues ya lo dije antes. Es depende. Pero más favorece verlo pirata. Porque obviamente ahí vas a ver que el libro, o la película, o la serie, o el anime, o el manga que quieras. Y vas a ver si realmente el producto te gusta, pues tú mismo lo vas a querer comprar de manera legal. ¿Ok? Vas a querer comprártelo. Y listo. Nada más. Así que no tienen por qué las personas ser tan hipócritas y decir... Ah, no, es que la piratería está mal. No, tienes que comprártelo de manera legal. Ya, ok. Y cuando esa misma persona lo que hace es tenerlo todo de manera ilegal, ¿no? No estoy generalizando tampoco que todas las personas son así. Hay algunas que sí, y hay algunas que no. ¿Ok? Bueno. Me ha gustado muchísimo este video de Cedrion. Así que no. Yo soy LuisXX20 y nos vemos hasta una siguiente reacción. Espero también sus opiniones en la caja de comentarios, ¿eh? Nos vemos. ¡Chao!